saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y se trata del británico joylon palmer bueno como ustedes saben joylon palmer es el nuevo tercer piloto de la escudería lotus recordemos que él será piloto de pruebas y de reserva y va a participar en varias sesiones libre como dice esta noticia recordemos que fue campeón el año pasado de la gp2 series y ayudará a los de en stone a desarrollar el el mono plaza durante toda esta temporada y bueno como todos sabemos mercedes será el distribuidor de motores del equipo lotus este año recordemos que cambió los motores renault por los mercedes y bueno suerte a este joven inglés en el equipo lotus como piloto de reserva y espero que sea así bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir adiós soy tefe coyote f1 cambie fuera chao